¿Qué tal? ¿Estás girando? Sí, ¿por qué? Con la cercanía ¿Hacete así para allá? ¿Hacete para allá? Pues no, pues no para allá No, para Luchos no, pues para Luchos no Para allá No, la idea es que se grabaran así como... Es un rato, coche Pero... Es un rato Es un rato Yo voy a ir al otro Espacio de la mitad de camino Es un rato Esferno La lucha con el arte de trabajar Esferno ¡está teniendo la muerte! Esferno 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 ¿Eso? No, no, no ¿Qué hacen al final? Conmigo ¿Másime te harías Algunas especies de orquíneas junto a las vías del tren. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.